Vamos a repasar y vamos a ver los problemas que os pueden salir, ¿vale? De los temas 2, 3 y 4. ¿Quién se acordó de lo que vimos? Nadie. ¿Os acordáis de lo que vimos en el tema 2? Más o menos, Mendes, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que vimos en el tema 3 y os acordáis de lo que vimos en el tema 4? Hubo un momento en el que hablamos de Mendes y después hubo un momento en el que hablamos de carácter, de genética, de herencia, de heredabilidad, ¿vale? De frecuencias génicas, de frecuencias genotípicas. Todas esas fórmulas que yo os guste, etcétera y etcétera. Pues de eso, parte en concreto de los temas, puede llegar un momento en el que tengáis problemas de tipo matemático, problemas de tipo práctico. Que son los que vamos a ver ahora y los que vamos a tratar de regreso, ¿vale? Y os sirva de resumen. En el tema 2, nosotros vimos cómo se transmitían los caracteres de un individuo a otro basándolos en las leyes de Mendes. ¿Vale? Y Mendes me dice, oye, es que un determinado carácter, como puede ser el color de los ojos o el color del pelo o la forma del pelo, ¿vale? Es producto de un trozo de material genético que llamo gen, ¿vale? Un gen desencarnado de esto, un gen desencarnado de esto, un gen desencarnado de esto. Y a las distintas variedades que tiene ese gen, les llamo, ¿qué? Aleles. ¿Vale? Entonces, yo tengo un gen. Ya sé. Sí, pero puedes verlo a repetir, por favor. Vale. ¿A qué le llamas alelos? A la alelos le llamo a las distintas variedades que puede tener ese gen. Y te pongo el caso. Yo, imaginaros que el color de los ojos se transmite por un gen. Le vamos a llamar gen A. Y a las variedades de ese gen se llaman alelos. Y ahora imagínate que los otros, de todas las variedades de colores de ojos que podemos tener, solo tenemos dos. O colores azules o colores marrones. Pues a esas variedades de ese gen se les llama alelos. Imaginaros que tengo el gen B, que es el encargado de la transmisión del color del pelo. Y que solo tengo dos variedades, que es o rubios o morenos. Pues tendré un alelo que será el encargado del color rubio y un alelo que será el encargado del color moreno. ¿Vale? Bien. A través de los experimentos de Mendel, Mendel descubrió como unos alelos parecían dominar sobre otros. Oye, resulta que yo crucé plantas con estas características y demás. Y hay una serie de características de esos genes que parece que se transmiten de manera predominante. A esos alelos les llamo alelos dominantes. ¿Vale? A los que aparecen enmascarados, que después te explico yo muy bien cómo salen, no sé cuánto, les llamo alelos recesivos. Bien. Vale. Esa información de los genes... ¿Vale? Esa información de los distintos genes, ese código genético, ¿vale? Yo lo tengo reflejado en mi genotipo, ¿vale? Que es lo que está dentro de mí. ¿Vale? Ese genotipo tiene una correspondencia con algo externo, que voy a llamarle fenotipo. ¿Vale? Bien, perfecto, bien. Ahora, yo tengo en el genotipo los distintos genes. Uno para el color de los ojos, uno para el color del pelo, uno para no sé cuánto, uno para no sé cuánto, punto, punto, punto. Y os he dicho que tienen variedades que llamamos alelos. ¿Vale? Muy bien. Para cada uno de los genes, triqui, triqui, tri, tengo dos alelos. Entonces, bien, en esos dos alelos que tengo yo, por ejemplo, para el gen del color de los ojos, un alelo viene de mi madre y un alelo viene de mi padre. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Si los dos alelos son iguales, se dice que el genotipo es homo, cigótico. Y si los dos alelos son distintos, se dice que el genotipo es hetero, cigótico. Homo igual, hetero diferente. ¿Vale? Voy, voy. Eh... ¿Solo podemos tener dos alelos? Hay casos en los que puedo tener más de dos alelos. Por ejemplo, en el curso por sanguíntico. Ahora os lo explico, ¿vale? Para el caso de los problemas que os vayan a salir de la ley de Lehner. Esto es lo que tenéis que controlar. ¿Vale? Yo tengo un gen A con dos variedades, alelo A mayúsculas y alelo A minúsculas. ¿Vale? Si estos dos alelos son distintos, el genotipo es hetero, cigótico. Si los dos alelos son iguales, el genotipo son homo, cigóticos. La combinación de estos dos alelos hará que yo tenga un determinado genotipo. ¿Vale? Y yo os digo, el alelo A mayúscula es el alelo dominante, que es el encargado de que las plantas tengan color violeta. Genotipo homo, cigótico, dominante, determinará un fenotipo de plantas color violeta. Genotipo heterotigótico determinará un color de las plantas violeta. ¿Por qué? Porque cuando los dos alelos son distintos, el alelo dominante predomina sobre el recesivo, y el recesivo queda enmascarado. Las flores blancas solo se producirán si los dos alelos son recesidos. ¿Sí? Vale. Bien. Perfecto. Esto en el caso de que tenga varios genes A, B, C, ¿clar? Con dos alelos. Estas son las leyes de Mendel. ¿Qué pasaba cuando creíamos que las leyes de Mendel no se producían? Neyotropismo, no sé cuánto, pi, pi, pi. Y grupos alelos. Sistema A, B, B. ¿Qué pasa con el sistema B0? Que yo tengo un gen que determina el grupo sanguíneo que presenta tres alelos. El alelo A, el alelo B y el alelo 0. ¿Vale? El alelo A y el B son codominantes. Y el alelo 0 es recesivo respecto a esos dos. De tal manera que si yo tengo un genotipo que presenta grupo sanguíneo A, el genotipo puede ser AA o A0. Si presento un genotipo de grupo sanguíneo B, puede ser BB o B0. Si presento un grupo sanguíneo AB, que sí que se puede dar, porque los alelos A y B son codominantes, el genotipo es AB. Y si presento un grupo sanguíneo 0, el genotipo solo puede ser 0, 0. ¿Sí? María, una pregunta, perdón. En los casos en los que, que hay casos así muy extraños, en los que un individuo puede tener dos grupos diferentes. ¿Dos grupos diferentes? Sí. ¿Es en esto o es cuando hacen la prueba de ADN? Que puede tener en la saliva un grupo y en la sangre... Uy, ya me pillas, ya lo conozco. ¿Quién es lo tuyo? Ah, vale. ¿Vale? Esto para lo que se refiere a la B y el C, ¿qué pasa con el RH? Que el RH sigue siendo dos alelos. El RH positivo, dominante, ¿vale? Por encima del RH negativo, que es recesivo. Si yo tengo un individuo que es de genotípicamente positivo, su genotipo puede ser positivo-positivo, positivo-negativo, ¿vale? Si yo tengo un individuo que es fenotípicamente negativo, su genotipo se lo puede ser negativo-negativo. ¿Bien? ¿Esto cómo resume? Vale. Para resolver todos los problemas que vamos a ver ahora derivados de estas leyes de Nende, yo voy a utilizar una cosa que se llama cuadro de Funet, o tablero de Funet. ¿Bien? Si yo tengo dos caracteres distintos, Mende me dice que los alelos se separan de manera independiente. Que por un lado tendré combinaciones de A, B y 0, y por otro lado tendré combinaciones de RH. Eso lo tendréis que tener en cuenta para cuando pongáis los distintos alelos de los progenitores. ¿Por qué? No te preocupes. Si yo tengo una madre que es A, B, RH positivo y RH negativo, yo tengo que tener las combinaciones de los alelos de esta manera. Este es un gen y este es otro gen. Y tengo que buscar las combinaciones de alelos que ella le puede transmitir a sus hijos. ¿Vale? En el caso de esta madre, yo le puedo transmitir el gen o el alelo A del primer gen con el RH positivo. Pero le puedo transmitir el gen o el alelo A con el RH negativo. Y resulta que el alelo B se lo puedo transmitir combinado con el RH positivo. Y resulta que el alelo B se lo puedo transmitir con el RH negativo. Estos son las distintas combinaciones de alelos de los dos genes que tiene la madre. Por un lado el gen AB y por un lado el gen RH positivo y RH negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el padre? Que os pongo aquí que es B, 0, RH negativo, RH positivo. Pues se hace la misma división. Y este padre le puede transmitir a su hijo el B, como pasaba con la madre, con el RH negativo. Pero también le puede transmitir a su hijo el B con el RH positivo. Le puede transmitir a su hijo el 0 con el RH negativo. Y le puede transmitir a su hijo el 0 con el RH positivo. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque me dice que el gen que transmite el grupo salineo y el gen que transmite el RH son independientes. Entonces puede haber multitud de combinaciones entre ellos. Porque los alelos se transmiten de manera independiente, ¿no? ¿Vale? ¡Ojo! Yo quiero ver, a lo mejor, entre esta madre y este padre, qué porcentaje de descendientes son RH positivos o son RH negativos. Pues lo que tengo que hacer es poner los distintos alelos, en el caso de la madre aquí, y en el caso de mi padre, por ejemplo, aquí, o viceversa. Y ver cómo se combinan. Entonces, tengo que aquí es ARH positivo, ARH negativo, DRH positivo, DRH... Y aquí lo vais a hablar mejor, ¿vale? Aquí lo vais a hablar mejor, ¿vale? Porque no se me hable. Imaginaros los distintos alelos que tengo con la madre. A positivo, A negativo, B positivo, B positivo, B negativo. Alemos del padre, B negativo, B positivo, Cero negativo, Cero positivo. Sus descendientes tendrán alguno de estos anotipos. A, B positivo, A negativo, B negativo, B positivo, B negativo, C negativo. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Seguro? Esto es simplemente para que sepáis que los problemas donde os salen los grupos sanguíneos, que tenéis que diferenciar lo que son los alemos, lo que son los genes, lo que es la combinación independiente entre genes. Vale, pues empezamos. Nos metimos en la arena de costal. Vamos a solucionar los problemas relacionados con el tema 2. Y yo os digo... Espera, que os tengo que explicar una cosa más. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Vale, perfecto. Esto con lo que se refiere a las leyes de Mendel, a lo que es el grupo sanguíneo, ABC, etc. y demás. ¿Vale? Y después vimos como un determinado tipo de enfermedades dependían si la transmisión de los genes se producían los que son autosomas, o lo que sí son genes de transmisión, o sea, genes sexuales. Entonces, hablamos de lo que es la transmisión autosómica, que es dominante. ¿Qué pasa con la transmisión autosómica dominante? ¿Qué es de vida a un alero? Dominante. De tal manera que los individuos que son enfermos son aquellos que son homotigóticos dominantes, o heterotigóticos. Los únicos individuos que son sanos son aquellos que son homotigóticos recesivos. Eso pasa, os dije, en el gen, el POXP2, y en el caso también de la correa de Huntington. AA y AA manifestarán la enfermedad. ¿Qué pasa en el caso de la transmisión autosómica recesiva? Que es debido a un alero recesivo. Entonces, los que son enfermos son aquellos que son homotigóticos recesivos. Los individuos que son sanos son los homotigóticos dominantes. ¿Y qué pasará con los heterotigóticos? Que son una característica especial, que son portadores. Portadores del anhelo, pero no enfermos. Eso pasa en el gen y el cetonubria y en la enfermedad de Taisans. Por último, ¿qué pasaba con aquellas que son enfermedades ligadas al cromosoma X, ligadas al sexo? Que en las mujeres tenemos dos cromosomas X y en los hombres tienen un solo cromosoma X. ¿Vale? En el caso de enfermedades ligadas a los cromosomas X, como pueden ser el síndrome del X frágil, el daltonismo o la hemofilia, las mujeres podemos ser portadoras si tenemos uno de los cromosomas X afectados. Seremos enfermas si tenemos los dos. Y los hombres solo podrán ser individuos sanos o individuos enfermos. Nunca podrán ser portadoras. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí. Vamos allá. ¿Qué probabilidad tiene una persona de no padecer la enfermedad de Huntington si su padre la sufre, pero ni su madre, ni su abuela paterna la padecen ni la padecerán? Vale. Yo os digo ya. ¿Qué? No. Vamos a hacer. Vamos a resolverlo. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica que es dominante. ¿Vale? Y te estoy diciendo, para saber qué porcentaje de individuos tiene esa enfermedad o no, o qué porcentaje es la enfermedad de Huntington, yo primero tengo que saber cuál es el genotipo completo de los progenitores. ¿Vale? El padre la sufre. Ni su madre, ni su abuela paterna la padecen ni la padecerán. ¿Vale? Si la madre no la padece, una enfermedad que es autosómica dominante, ¿cuál es su genotipo? ¿Como cigótico? Dominante. Recesivo. ¿Vale? La madre no la padece. Ojo, el padre la sufre. El padre tiene que ser o autosómico dominante o heterocigótico. Pero te están diciendo que la abuela paterna no la tiene. Entonces, el padre recibirá este anhelo que hace que él padezca la enfermedad por parte de su abuelo materno y de su abuela paterna, recibirá este de aquí. ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? Combinación de este individuo de aquí con este individuo de aquí. ¿Qué probabilidad es que una persona, ojo, de no padecer la enfermedad, entonces te está preguntando por el porcentaje de personas que son que son homocigóticas recesivas, porque son las únicas que son sanas, pues de los 100% o de todos los descendientes que pueden tener, solo en la mitad se librará de ser o de padecer una enfermedad autosómica que es dominante. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Ojalá es la siguiente. Venga. Aquí tenéis la resolución. Esto os lo cuelgo mañana. No os preocupéis, ¿vale? ¿Qué probabilidad tiene un varón daltónico, ojo, de que su madre sea al menos portadora de la enfermedad? ¿Vale? Varón daltónico. Estamos hablando de una enfermedad ligada al sexo. ¿Un varón daltónico, cuál es su genotipo? Venga. X de X. Por ejemplo, X, vamos a ponerle D por ser daltónico. X de Y. Bien. ¿Vale? X de Y es un individuo que es varón daltónico. Y te están preguntando por que su madre sea al menos portadora. Si su madre es portadora, tiene que ser X de X. Si su madre pues está enferma, tiene que ser X de X de X de. Bien, en este caso de aquí, ¿vale? ¿Qué porcentajes tengo o qué probabilidades tengo de que la madre sea al menos portadora? En cien por cien, chicos. ¿Por qué? Porque este es el que le transmite la madre. Este es el que le transmite el padre. Entonces, para que le transmita este, este adelo a la madre, obligatoriamente tiene que ser como mínimo portadora. Ahora, puede ser enferma, puede tener los dos adenos afectados, pero para que le transmita este, quiere decir que al menos esa madre tiene que ser portadora de la enfermedad. ¿Sí? Venga, seguimos. Aquí te tengo la resolución. ¿Vale? Una mujer portadora del alelo, del galtonismo, unida a un hombre no afectado. Pide consejos genéticos antes de tener hijos. Quiere saber qué porcentaje de sus nietos sufrirán la enfermedad o serán portadoras, suponiendo que ninguno de los cónyuges de sus hijos no sean portadoras ni estén afectados. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mujer portadora, ¿cómo es un genotipo? X, T, X, T, X, 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 X. Unida a un hombre no afectado, ¿cómo es un genotipo? X, 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 X. Y te están diciendo que cada uno de estos individuos se une a un individuo perfectamente sano. De tal manera que esta mujer de aquí se unirá a este y esta mujer de aquí se unirá a este y esta mujer de aquí. Este hombre de aquí se unirá a una mujer sana y este hombre de aquí se unirá a una mujer sana. Y quiere saber qué porcentaje de sus nietos serán sanos. Aquí tenéis las distintas combinaciones. Entonces tenéis que sacar el porcentaje a partir de estos de aquí. ¿Lo veis? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ocho, dieciséis. De esos dieciséis descendientes que se forman, uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Seguimos? Pero al decir nietos... Estos son... La mujer portadora. ¿Lo ves ahí, Maricarmen? Sí. Mujer portadora. Hombre no afectado. Estos son los hijos. Y cada uno de estos hijos se une a individuos totalmente sanos. ¿Vale? Entonces, esta mujer de aquí, que es tras, se une con uno sano. Este hombre de aquí, tras, se une con uno sano. Y lo que tengo aquí en el medio son todos los nietos. ¿Vale? Si de dieciséis posibles descendientes que yo tengo aquí... ¿Vale? ¿Lo veis? Estos son nietos, nietos, nietos y nietos. ¿Vale? En total tengo dieciséis posibles combinaciones. De esas dieciséis... Tri, 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 tri. Cuatro son los que están enfermos. ¿Vale? Y ellos me preguntan... Nietos que sufren la enfermedad o son portadores. Los de aquí. Aquí tengo una mujer portadora y un hombre enfermo. Y aquí tengo una mujer portadora y otra mujer portadora. Cuatro de dieciséis, veinticinco por ciento. ¿Sí? Seguimos. Algunas personas tienen la habilidad de poder enroscar la lengua en forma de U cuando ésta se extiende fuera de la boca. ¿Vale? Pero pues está determinado por la presencia de un modelo dominante y mujer con dos alentos. ¿Qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con esta habilidad? Sabiendo que la mujer no la tiene. El varón sí y el padre del varón tampoco. La mujer no tiene la habilidad que es genotipo homocigótico, dominante o recesivo. ¿Homocigótico qué? Recesivo. Homocigótico recesivo. Volvemos a lo mismo. El varón sí que la tiene, pero el padre de ese varón no la tiene. Entonces, el varón que será? Recesivo. Heterocigótico. Porque tiene la capacidad, pero su padre no la tiene. Y estamos hablando de la presencia de un alentos dominante en un gen cuando salemos. ¿Vale? Lo mismo que el otro problema. ¿Lo entendemos? Cinco, tres o ciento. Venga, vamos a ver uno de sangre, que este es el que más os cuesta, ¿vale? En una noticia publicada en la prensa se indicaba que una mujer inglesa había dado a luz a dos mellizos. Uno de raza clásica y otro de raza negra. No sé, vamos a ver la sangre. Vale. Le voy a dar a ver, a ver qué te parece. No, 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 no. ¿Qué probabilidad máxima tiene un varón que es ADRH positivo y una mujer que es 0RH positivo de tener un hijo BRH negativo? ¿Vale? Vamos allá. El padre. El padre es AB, eso lo tenemos claro, y es RH positivo y me falta este de aquí, que puede ser RH positivo. Puede ser RH negativo, ¿vale? La mujer es 0, ¿qué? RH. 0, 0, ¿vale? RH positivo y me falta este de aquí. Y me están diciendo que entre estos dos, o sea, de los descendientes de este y de los descendientes de este, sale un individuo que es así. Entonces, para que este individuo salga así, obligatoriamente, el padre tiene que ser así, y la madre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no tienen el ADRH positivo, es imposible que se lo transmitan a sus hijos. Y no vale con que lo tenga solo uno. ¿Por qué? Porque para que se deen los hijos, los dos ADRH tienen que ser accesibles. Bien. Combinaciones de ADRH. La madre puede ser, puede transmitirle a su hija el ARH positivo. Y puede transmitirle el A negativo. Pero también puede transmitirle el B positivo o el B negativo. En el caso del padre, ¿qué ADRH puedo encontrar? 0. 0, positivo. 0, negativo. 0, positivo. 0, negativo. ¿Lo entendéis? Si combino 1º, 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 2º, 1º, 2º, 1º, 2º, 2º, ¿vale? De las combinaciones de estos adentros de aquí, con estos adentros de aquí, saldrá un individuo que será BRH negativo. Y en el caso de salir, ¿cuántos individuos saldrán BRH negativo? 12,5. ¿Veis las posibles combinaciones de aleros? Estas son las posibles combinaciones de aleros de la madre. Y estas son las posibles combinaciones de aleros del padre de sus descendientes. Tengo uno de aquí, que es BRH negativo. Y tengo otro de aquí, que es BRH negativo. Tengo dos individuos de las 16 combinaciones posibles. 12,5. ¿Lo veis? Sí, lo vemos, pero cumplido. Pero, bueno. Porque yo digo que, o sea, yo pensaba que el 0, 0, o sea, que era mujer, o sea, 600, 0, 0, ¿sabes? O sea, no podía transmitir el B. La rectoría sería solo... No, si tú eres 0, 0, no tienes el alelo B, seguro. Pero si tú que eres 0, 0, te unes a un individuo que sea B o a B, sí que tus descendientes pueden ser B. Pero si, pero si los dos son positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos quedado que, en el caso del RH, el alelo positivo es dominante sobre el recesivo. Entonces, yo aquí te estoy dando el fenotipo. No te estoy dando el genotipo completo. Te estoy diciendo que es AB positivo. Y te estoy diciendo que es C positivo. ¿Vale? Pero tú sabes que por el AB hay dos alelos y por el RH hay dos alelos. Si tú este fenotipo me lo pasas en un genotipo completo, es AB positivo y aquí te falta 1. No sabes cuál es. Y aquí es 0, te falta 1, positivo, te falta 1. Complétamelo. Oye, pues en este caso lo tengo claro. Si fenotípicamente, externamente, yo soy 0, eso quiere decir que mis dos alelos son 0. Oye, ¿qué pasa con el RH? Oye, yo fenotípicamente soy positivo, ¿vale? Pero el alelo positivo domina sobre el negativo. De tal manera que, siendo fenotípicamente RH positivo, mi genotipo puede ser positivo-positivo o positivo-negativo. Pero es que te estoy diciendo que qué probabilidad máxima tendrás de tener un hijo con el RH negativo. Para que yo, mi hijo, sea RH negativo. Porque si yo no estoy diciendo que es RH positivo, los dos tenemos que tener ese anhelo. Si no, es imposible. Porque si yo le transmito este RH negativo, pero la otra persona, en vez de tener el negativo y el positivo, inmediatamente queda el mascarado. Entonces, nunca, mi hijo va a poder ser de RH negativo. Claro, entonces, si pusiéramos ninguna, la otra persona sería mal. Claro. Es que la probabilidad máxima de que este individuo y este individuo tengan un niño que sea BRH negativo es de 12 por 5. ¿Vale? Os pongo la última o ya pasamos a los problemas de la extrema 3. ¿La última de sangre? Sí. Venga. Antes de que se descomieza la utilidad en el ADN para determinar que se se potenía la virtudosa, una joven del grupo sanguíneo BRH negativo, dijo a esa hija de un famoso cantante, que tiene ABRH positivo. La joven tenía que ver un hijo que era C0RH negativo. Y en un momento dado, ambos, la joven y su hijo, deciden reclamar a la cantante de dinero por ser su padre y su abuelo. ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes posibles genotipos debería tener la persona que portase el cantante para des premio a su favor como supuesta madre de la joven para intentar ganar el licicio? Esto es cuando antes no había probos de ADN. ¿Vale? Estoy diciendo, tengo una hija que es BRH negativo. ¿Vale? Esta es la hija. que me está diciendo que es hija de un cantante pam 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, que es AB positivo ¿vale? y esta hija tiene a subir un niño que es B0 RH negativo ¿cuál es el genético completo de esta hija? B, la PH B0 B0 el genotipo completo de la hija ¿vale? ¿por qué? porque si su hijo es 0 RH negativo obligatoriamente de su madre tiene que recibir el otro 0 y si es negativo lo recibe también de su madre ¿sí? vale este es el padre el cantante ¿vale? ojo esta niña es 0 0 y el cantante me está diciendo voy a buscar a la madre de esta que hace que ella más este individuo de aquí sea imposible que seamos padres de ese individuo ¿vale? ojo yo tengo el cantante que es AB RH positivo pero no sé si es el segundo RH puede ser RH positivo o puede ser RH negativo si es RH negativo se lo puede llegar a transmitir a ese individuo de aquí siempre y cuando ¿qué? siempre y cuando el segundo RH negativo lo tenga esta persona de aquí ¿lo entendemos? si este señor tiene el RH negativo aquí pero esta persona de aquí no tiene ninguno de sus genotipos el RH negativo es materialmente imposible que sea la madre de este individuo entonces de todas estas combinaciones la única que lo hace posible es esto ¿lo entendéis? ¿por qué? porque con esto yo tengo este RH este RH y este RH que si lo junto con este señor de aquí sí que pueden hacer un individuo que sea genotípicamente así sin embargo en la última los dos RH son positivos combinaciones de este genotipo con este genotipo de aquí hacen materialmente imposible que esta señora sea hija del cantante ¿lo entendemos? ¿sí? pues venga nos movemos a los temas al tema 3 ¿qué dimos en el tema 3? que heredabilidad ¿vale? vimos cómo calcular la heredabilidad en función de la varianza encontrada un determinado rarco varianza encontrada en determinado rasgo puede ser vendida en los genes y puede ser en el ambiente ¿vale? y vimos cómo la heredabilidad es la proporción de esa variable que es atribuida en los rasgos y vimos cómo calcular la heredabilidad en clases de tira selectiva ¿vale? y vimos cómo calcular la heredabilidad en el caso de estudios con familia ¿vale? estudios donde yo encuentro una correlación entre individuos en los que conozco el grado de paréntesis genétrico que tiene por último vimos cómo Falcone me decía cómo calcular la heredabilidad en función de si los camelos son monocigóticos o auditivos y si los funciones están criados juntos y los separados ¿sí? ¿os acordamos de esto? ojo también vimos cómo las leyes de Mendel explican muy bien lo que se llaman caracteres genéticos que son mendelianos pero que había una serie de caracteres que llamamos continuos que no son no se rigen por el de dominante y recesivo sino que cada uno de los alegros aporta un poco al fenómeno final lo que vimos con los alegros adictivos dos ejemplos ¿sí? bueno pues visto lo visto venga vamos a resolver para que la debilidad del rasgo sea 0,54 ¿cuál tuvo que ser el valor de la correlación entre los homelos monocigóticos criados por separado? y aquí no necesitáis la calculadora está acá atrás no quiero ver quién suena hablar vamos a ver ¿os acordáis? ¿os acordáis? sí, sí, sí llega la primera fasca en la cabeza ¿vale? llega la primera y estáis todos ahí en plan de si divido entre 2 multiplico por 25 tal es que no habéis entendido nada ¿vale? sí en el caso de estudios con familias en el caso de gente en el que conocemos una de parentesco genético hablamos sobre gemelos monocigóticos que comparten el 100% de sus genes y gemelos bicigóticos que comparten el 50% de sus genes bueno pues yo tengo dos gemelos monocigóticos cuyo 100% de genes es compartido criados por separado ¿vale? y te digo que la heredabilidad del rasgo es 0,54 es que no me saquéis ni una sola calculadora ¿por qué? claro es que lo que tenéis es que entender el concepto ¿por qué? porque tengo el 100% de los genes compartidos su grado de parentesco genético es 1 su grado de relación genética es 1 y en el estudio de familias yo os he dicho que la heredabilidad es correlación partida por grado de parentesco genético en el caso de los gemelos monocigóticos entonces en el caso de los gemelos monocigóticos que están criados por separado la heredabilidad es igual a la correlación encontrada entre ellos si yo os estoy diciendo que la heredabilidad es 0,54 ¿cuál es el valor de la correlación? 0,54 ¿vale? ¿qué pasa si os digo a decir otra cosa? otra cosa sería pero tenerlo claro y centraros bien antes de empezar como lo vamos a calcular ¿vale? supongamos que al evaluar un determinado rasgo conductual por ejemplo la extroversión observamos que tanto la correlación entre padres seis hijos como entre hermanos es de 0,40 ¿cuál podría ser el valor aproximado de la habilidad del dicho rasgo? c tomad tomad un gusto el tiempo y no por qué el número por este hace no me hagas sufrir más ¿vale? cinco heredabilidad correlación partido de grado de parentesco genético ¿vale? ojo en este caso que me están hablando de correlaciones si me hablan de varianzas genéticas aditivas y demás ya veremos ¿vale? me están diciendo que la correlación es 0,40 ¿cuál es el grado de parentesco genético entre padres e hijos? 0,50 o sea multiplicó por dos o sea 0,80 ¿lo veis? venga a ver si es verdad que lo veis si en el estudio de familias que investigan la predisposición al alcoholismo se obtiene que la correlación entre padres e hijos entre 0,20 ¿cuál es el grado de la heredabilidad? 0,40 0,40 ¿por qué? si divide entre 50 que es 52 por 2 por eso te digo ¿sí? ¿por qué? porque la heredabilidad en este caso es correlación partida de grados de parentesco genético el grados de parentesco genético sigue siendo el mismo pero 5 entonces solo tengo que multiplicar la correlación por 2 venga seguimos con otro esta no es ¿cuál es la heredabilidad de un determinado rasgo sabiendo que la varianza total es 50 y que la varianza ambiental es 10 varianza total es igual a varianza genética más varianza ambiental ¿vale? y me están diciendo que la heredabilidad en este caso es varianza genética partido por varianza total ¿vale? y la varianza total para un determinado rasgo es 50 la varianza ambiental es 10 ¿cuál es la varianza genética? 40 bien entonces la heredabilidad será 40 ¿entre? ¿entre? 60 está oíndo hasta el corazón ¿entre? 50 muy bien ¿vale? cálculo matemático 0 ¿bien? venga dígame ¿dónde sale el cuare? ¿para que se resta? se resta porque aquí te está poniendo el total y aquí te está poniendo la ambiental que es 10 entonces del total le tienes que restar la que es ambiental para sacar la que es genética que es la que te responde aquí arriba dice que no pero ¿vale? seguimos si usted aplica la fórmula de Falcone para averiguar la heredabilidad de un rasgo mediante un cuestionario y encuentra que la correlación de los gemelos monotiróticos criados juntos es de 0,63 y la de los gemelos monotiróticos criados juntos es de 0,42 estaría en condiciones de asegurar que el valor de la heredabilidad en sentido amplio es de fórmula de Falcone ¿quién se acuerda? heredabilidad es igual a 2 por la correlación de los gemelos que es monotiróticos criados juntos menos la correlación de disigóticos criados juntos entonces la heredabilidad es 2 por ¿cuál es la correlación de los gemelos monotiróticos criados juntos? 0,6 ¿cuáles valen los disigóticos? 0,6 tri, 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 tri en resumidas cuentas todo esto va 0,42 ¿lo veis? ¿por qué? porque la habilidad es 2 por 0,21 ¿sí? vale, una de los aditivos venga suponiendo que la longitud del tallo de una planta estuviera controlada por tres genes a 20 con dos alelos cada uno y los alelos aditivos son los siguientes para A 10 y 5 10 y 5 10 y 5 y para B para B 6 y 2 y para C 4 y 0 ¿cuál de los siguientes genotipos tendría el valor más largo? o creo que es lo mismo ¿cuál de los siguientes genotipos tendría el mayor valor genotípico? ¿vale? y yo os voy a hacer el primero y después cada uno lo hacéis perfecto ¿cuánto mide? espera, no me acuerdo ya lo tengo por aquí ¿cuánto mide o cuánto aporta el gen A? el gen A aporta 10 que es la mayúscula y ¿qué? 5 5 ¿cuánto aporta el gen B? 6 y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿vale? ¿cuánto aporta el gen C? 4 más 4 0 4 y 0 y 3 15 19 23 pues con esto cada uno de los distintos genotipos y yo he hecho la conclusión de que el valor genotípico mayor valor genotípico es el B ¿lo veis? venga, pues por último vamos a repasarlo del 4 a ver si nos da tiempo en 5 minutos ¿vale? en el tema 4 en el tema 4 vimos cómo aplicamos lo de las frecuencias génicas y frecuencias alélicas a un tema como es la evolución yo quiero saber qué porcentaje de una determinada población presenta el ángulo dominante yo quiero saber qué porcentaje de una determinada población presenta el ángulo recesivo bueno, pues eso lo hago calculando las frecuencias génicas y alélicas en una determinada población y habíamos visto que había dos maneras de calcularlo si la población estaba en normal o si la población estaba en lo que se llamaba equilibrio ¿vale? ¿qué pasa en la población normal? que para saber la frecuencia del ángulo dominante o para saber la frecuencia del ángulo recesivo necesita saber la frecuencia de los respectivos genotipos tanto el dominante como el recesivo más la frecuencia del genotipo heterotipóticos ¿por qué? porque en el caso del ángulo dominante yo tendría alélicos dominantes en el genotipo dominante y también tendría alélicos dominantes en el heterotipótico en el caso del ángulo recesivo tendría alélicos recesivos en el genótipo recesivo y también tendrían de los recesivos en el genótipo tercibótico. ¿Sí? Vale, esto si la población estaba en el normal. ¿Qué pasa si la población está en equilibrio? Todo lo que nos decían ellos de genes, de tránsito de genes, no sé cuánto, pim, pim, pim. Pues que entonces el cálculo de las poblaciones o de las frecuencias génicas y anélicas se mantiene constante. De tal manera que se hace mediante esta fórmula de aquí. Y esta es la frecuencia del genótipo dominante. Esta es la del precio óptico y esta es la del recesivo. ¿Bien? Vale, venga, no nos da tiempo más. Dale, dale Manola, venga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pasamos al tema 4. Os lo dejo para que vayáis viendo los vuestros en casa, ¿vale? Preguntas prácticas tema 4. Venga, en una población en la que hay equilibrio genético, ojo, población en equilibrio, para un gen con dos aleros, A1 y A2 recesivo, la frecuencia del alelo A1 es 0,85, la del alelo A2 es 0,15. ¿Cuál será la frecuencia del genotipo homocibótico dominante? Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Me quedo con esto. Vale. Abre lo dominante. Abre lo recesivo. Y nos están diciendo, nos están diciendo que la frecuencia de qué? Del genotipo homocibótico dominante. Y nos están diciendo que la población está en equilibrio genético. En equilibrio genético, la frecuencia del genotipo dominante, ¿cuál es? F al cuadrado, creo que era. F al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿será qué? 0,85 al cuadrado. ¿Resultado? 0,722. ¿Vale? Venga. En una población de 40.000 habitantes en la que el 4% padece una enfermedad fotosómica recesiva, produce el acodo de los aleros de un gen, ¿cuántos individuos serán portadores de la enfermedad si la población está en equilibrio? Aquí te están diciendo, que el 4% padece una enfermedad que es autosómica recesiva. Entonces, te están dando la frecuencia del genotipo que, homocibótico, recesivo. Están dando el número. A partir del número, tú puedes sacar la frecuencia. ¿Vale? Si la población está en equilibrio, una vez que sepas la frecuencia del genotipo recesivo, te puedes decir, ojo, ¿cuál es la frecuencia de qué? Del alelo recesivo. ¿Vale? Sacando la raíz cuadrada al resultado tan, tan, tan. Y teniendo el alelo recesivo, puedes sacar el alelo dominante. Solo tienes que restarle a uno, la frecuencia del alelo recesivo. Y la frecuencia de portadores de esa enfermedad, que son los heterocigóticos, se calcula multiplicando por dos, los heterocigóticos. ¿Bien? ¿Lo veis? El 4% de 40.000, son 0,4. Esto, 0,4, es el porcentaje o la frecuencia génica del genotipo recesivo. Raíz cuadrada de 0,4, 0,4 es 0,2. Ese 0,2 es el alelo recesivo. ¿Vale? El alelo dominante será 0,8. Y en una población en equilibrio, los heterocigóticos, que son los que son portadores de la enfermedad autosómica dominante, serán 2, por 0, 2, por 0,8. Son 0,32. ¿Vale? 0,32 es la frecuencia del genotipo heterocigótico. Calculado en una población de 40.000, son 12.800 individuos. ¿Veis el razonamiento? Venga, seguimos. En una población existe un gen con dos alelos, uno dominante y otro recesivo. Si la frecuencia del genotipo dominante es 0,5, la del homocigótico recesivo es 0,3 y la del heterocigótico es 0,2, ¿cuál es la frecuencia de cada uno de los alelos? ¿Te están diciendo que la población está en equilibrio? No. Si la población no está en equilibrio, tranquilos, ¿tomo el tipo? ¿Bien? Si la población está en equilibrio, para calcular el alelo dominante yo necesito la frecuencia del genotipo dominante más la mitad del P del heterocigótico. Y para calcular la frecuencia del alelo recesivo necesito recesivo más la mitad del heterocigótico. ¿P será igual a P? A, A. ¿Te lo confisco? ¿Te lo confisco? Más la mitad ¿de qué es? Cero con uno. ¿Vale? ¿P será qué? ¿Cero con? ¿Y cu será? ¿Cero con? Cuatro. ¿Lo veis? ¿Has Grace? ¿Con estrés? ¿Qué? ¿Cómo se pierda? ¿Vale? ¿Has Grace?